A lo largo de su trayectoria, Armando Hernández ha dado vida a varios personajes entrañables, siendo uno de los más recordados Genaro, el leal amigo de Ulises en la película Amarte duele. Aunque este papel le trajo fama y reconocimiento, pocos saben que momentos antes de unirse al proyecto, el actor atravesó una difícil etapa en su vida. Armando vivió en la calle después de abandonar la casa familiar en un intento de demostrarle a su papá que tenía la capacidad de independizarse. En una entrevista con el burro Van Ranking, Armando, ahora de 41 años, recordó como a una edad muy temprana decidió irse de casa. En ese momento el joven actor aún estaba estudiando y no tenía claro a qué se iba a dedicar. Sin embargo, los constantes roces con su papá lo impulsaron a tomar algunas de sus pertenencias y salir de casa, sin un destino claro y sin saber a dónde ir, pero decidido a forjar su propio camino. Armando Hernández compartió que tras una discusión con su padre decidió irse de casa, movido por el orgullo. Me fui, me salí y me tocó vivir unos días en la calle. Tal cual, tuve una discusión con mi papá y me ganó el orgullo. Él me decía, cuando te mantengas, haces lo que quieras, aquí no es hotel. Y ya sabes, todas esas cosas que todos los papás nos dicen. Me salí y la verdad no es fácil, aunque nunca volví porque me ganó el maldito orgullo, confesó el actor. Durante aproximadamente tres semanas, Hernández vivió en una situación de calle, enfrentando el desafío de sobrevivir sin un hogar. Para conseguir algo de dinero y poder alimentarse, Armando intercambió su bicicleta y un peluche que había llevado de casa. Con el poco dinero que obtuvo, compraba refrescos y donas bimbo, lo único que consumía durante todo el día. Me acuerdo mucho que comía donas con refresco, porque era barato y te llenaba la panza. Es una mala receta, pero la panza se te infla, engañar la tripa, como decimos. Relató. Después de días vagando por las calles, su hermana mayor lo contactó y le propuso que se mudara con ella y su pareja, a lo que él accedió. Con el tiempo, Armando se reconcilió con su padre, quien le ofreció volver a casa, pero para entonces, el joven actor ya había decidido seguir adelante con su carrera. Me acuerdo mucho que mi papá me decía que regresara a mi casa cuando quisiera y al día de hoy me lo sigue diciendo. Recuerda. Fue durante esa época que Armando participó en un taller de teatro en la escuela donde conoció a un productor que estaba buscando jóvenes talento para un comercial dirigido por Alejandro González Iñárritu. Aunque su rostro solo apareció en pantalla por dos segundos, esa experiencia despertó en él el deseo de dedicarse a la actuación. Sin embargo, el camino no fue fácil. Después de su debut en la película De la calle, tuvo que esperar un año y medio hasta que Fernando Sarriñana lo invitó a participar en Amarte Duele, un papel que cambiaría su vida y lo catapultaría a la fama. Armando Hernández y Luis Fernando Peña, quien interpreta a Ulises en Amarte Duele, se conocieron durante el rodaje de La calle y desde entonces se convirtieron en grandes amigos. Él y yo éramos uña y mugre, andábamos de aquí para allá, recordó a Armando resaltando la fuerte amistad que surgió entre ambos. La oportunidad de participar en Amarte Duele surgió de manera inesperada para Armando. Acompañó a Luis Fernando Peña a un casting para la película de Fernando Sarriñana sin imaginar que él también sería considerado. Al verlo, Sarriñana le ofreció un papel en la película. Salí de ahí con un guión, yo no lo podía creer, no había tenido un casting en año y medio, comentó Armando. La emoción fue aún mayor al descubrir que compartiría pantalla nuevamente con su amigo Luis Fernando. Para mi buena suerte me toca con Luis Fernando Peña y nos quedamos los dos, precisó, recordando con gratitud ese momento que marcaría un antes y un después en su carrera actoral. Armando Hernández, nacido el 27 de septiembre de 1982 en Gustavo A. Madero, Ciudad de México, es un reconocido actor mexicano. Ganó popularidad al interpretar a Genaro en la icónica película Amarte Duele, un papel que marcó su carrera y lo posicionó en la industria del cine. Además, destacó por su interpretación de Julio César Chávez en la serie biográfica del legendario boxeador, lo que consolidó su reputación como un actor versátil y talentoso. Desde joven, Armando Hernández mostró un gran interés por la actuación mientras se presentaba en teatro. Alejandro Reza, encargado de seleccionar al reparto de la película de la calle 2001, lo invitó a formar parte de este proyecto, marcando así su debut en el cine. Un año después participó en la popular cinta Amarte Duele 2002, donde su interpretación fue tan destacada que le valió una diosa de plata. Su creciente popularidad lo llevó a incursionar en la televisión, donde formó parte de la telenovela juvenil Clase 406 de 2003, un proyecto en el que participó por más de tres años. Cuatro años después de su debut en cine, Armando consiguió su primer papel estelar al interpretar a El Cucú en Fuera del Cielo 2006, donde compartió pantalla con Demian Bichir y Elizabeth Cervantes. Su actuación en esta cinta le valió una nominación al premio Ariel en la categoría de Mejor Actor. Su siguiente gran proyecto llegó en 2007 con la película Sangre de mi Sangre, donde protagonizó junto a Jorge Adrián Espíndola. Esta cinta ganó el premio del jurado en el Festival de Sudáns y le otorgó a Armando el premio al Mejor Actor en el Festival de Cine de Turquía, reconocimiento que compartió con su compañero de reparto, Jesús Ochoa. Después de los éxitos obtenidos con Fuera del Cielo y Sangre de mi Sangre, Armando Hernández protagonizó el tráiler psicológico Cañitas 2007, una cinta de terror basada en un supuesto hecho real. En 2008 se reunió nuevamente con Maya Zapata y Luis Fernando Peña, sus compañeros de la calle en el video Home La Sorpresa 2008. Además trabajó en varias películas notables incluyendo Rudo y Curzi 2008, Te presento a Laura 2010 y Colosio El Asesinato 2012. En diciembre de 2011, Armando inició la filmación de El Deseo, una película que marcó su debut como director y contó con la participación de Jorge Adrián Espíndola y Jessica Segura. En televisión, Hernández ha participado en diversos proyectos, destacándose en la serie Escapadocia 2008, Mujeres Asesinas del mismo año, El Pantera del 2009 y El Encanto del Águila. Su papel en Los Héroes del Norte 2010-2012, donde interpretó al carismático El Fakir. Le otorgó una gran popularidad, lo mantuvo vigente en la escena. Actualmente continúa conquistando al público con su participación en el programa de comedia Me Caigo de Risa. No, olvídelo. Entra un señor a un videoclub y le dice, oiga quiero rentar Batman Forever. No se puede, la tiene que entregar tu morro. ¿Dónde encuentras un perro sin patas? ¿Dónde? Exactamente donde lo dejaste. Si no a ti se te ocurre madridarte con tus pinches fresas. Ay, todo por hacerle paro a este cabrón. Si ellos empezaron. Julio es dinero. Ah, eso carnal. ¿Y tú qué opinas de él? ¿En qué producción lo prefieres? Déjanoslo saber en los comentarios. Adiós. 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 Gracias por ver el video